En ese miércoles, nosotros como hijos de Dios, que vamos creciendo en la fe, que vendrán momentos de prueba. ¿Estaremos preparados? Y por eso nos dirán Isaías, capítulo 10, verso 33. El Señor Todopoderoso desgaja con estruendo. La copa de los árboles, las ramas más altas están cortadas. Las elevadas van a caer. Cae bajo el hacha la espesura del bosque. Se desploma el Líbano con todo su esplendor. Nosotros queremos darnos cuenta que las cosas debemos hacerlas con amor, con esa entrega, con ese servicio para los demás. Y cuidado con la mediocridad o hacer las cosas porque me tocó. Eso no está bien. Es dar lo mejor de sí, dando gracias a Dios por los talentos que nos da. Y así podemos llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero no para nosotros mismos, sino también caminando con nuestros hermanos en el regalo de la fe. Y por eso es importante lo que nos dicen los evangelios. ¿Quiere algo que no da fruto? Pues debe ser cortado. Pero el que está dando fruto necesita ser podado para que pueda dar mejor fruto. Por eso es importante hacer las cosas bien en la vida. Ser conscientes de lo que Dios nos da. Pero también sabiéndolo compartir con nuestros hermanos. Llevando la bendición unos a otros. Ahora nos preparamos para esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, soy de ustedes. Les acompaño siempre. Amén. Dios tiene un propósito. Y lo descubrimos a través de la oración. Y eso nos enseña a entregar los momentos difíciles de nuestra historia. Ser libres. Y así como irá la palabra de Dios. Volar alto como las águilas. Para ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Bendiciones del cielo. Bendiciones del cielo. Bendiciones del cielo. Bendiciones del cielo. Bendiciones del cielo.